El chitero fan pauseado como siempre Oye, de verdad Chitero fan pauseado Es que es un pelgado, tío Luego va de pro del cabrón solo porque usa hacks, hermano Menudo maricón, tío Es del cano, es del cano, es del cano Cana, 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 cana Tiene, tiene Deka Deka, me ha disparado Ven, tiene Deka Él, él No estoy de policía, cana, cana No me seas Pues dile, dile que es hacker, dile que es hacker, hermano Es un hacker Es inmortal Ese No, en R, aquí hablando con el pana Ya estamos acusando de todo Mira, mira Portaos bien, dice Qué grande el army Se fue Ice ¿Quién me disparó? No sé Le tiramos de esquina A este ¿Dónde coño está? Al franco que va a Mira al maricón como le hiera El army dice Es que soy youtuber fraca No sé qué Youtuber fracasado Pero, chico Eres tonto Si a mí youtuber Me sube la polla Es lo único que quiero mostrar Cómo pauseas Que eres un maricón, hermano Eres una ratilla chitera Que va de pro Y luego eres un pausero, cabrón ¡Adiós! Salí volando Puta madre Lo voy a matar Matalo, por favor Qué bueno, tío Por nada Aquí, el pana El pana Franco Que se llama Franco Viva España Le voy a decir Franco Viva España Queda con la puta Dos contra uno Ahí, ahí Vamos, Oscar Súbete, súbete Súbete, Oscar Vamos a por ellos Maricones Estos se nos ponen aquí A disparar Vamos, vamos, Oscar Vamos a ver si nos pillamos A esas ratas, tú Ratas mariconas Con el cuata ahí Los pibes pagando FZs, tú Sí, pues se van a cagar Se van a cagar Los bips de mierda Estos maricones ¿Dónde están, tío? Madre mía Esos se han tirado Vamos Están Ya van por Narnia, hermano Ah, no, míralos Míralos Están ahí Están ahí Vamos Puto son de mierda Es que esos son Son de frijo, hermano Mira cómo van vestidos Tío Anda de esas maricones, tío Puto coche el Regina, tío Que no corre una mierda, tío Coche de los chinos, hermano Qué excitante Sí, sí, una cosa De locos, chavales Chavales, os recuerdo a todos Estamos en directo Casi todos los días En YouNow Así que Meteros Te hago en la puta, tío Me bajo aquí Cuidado, cuidado, cuidado Súbete al coche Súbete al coche Súbete al coche, Oscar Que se nos va, tío ¿Por qué te bajas tú del coche? No te bajes, tío Dios Qué rabia Pero espérate, ¿no? Que suba Ya estos se nos han ido a Narnia, tío Cuidado con el puto maricón ese, tío ¿Cuántos pin tienes? 1, 6, 5 Tú, ID, 1, 6, 5 Dime el pin 108 Nada, muerto ¿Qué tiras? ¿Qué tiras? ¿Qué tiras? ¿Qué haces? Anda Paleto Manco Manco de mierda Venga cómo bausea la maricona, tío Manco de mierda, tío Bueno, tenemos que ir al hospital Bueno, primero vamos a por Pueblo Y ahora vamos al hospital Manco de mierda, tío ¡Eh! Otro, otro Tú, tío, de verdad Ya está No, ponte a conducir Vámonos de aquí, tío Que no quiero que me sancionen por el NRL, tío Vámonos Vámonos de aquí, tú Súbete Súbete y conduce, hermano Te espero por delante Conduce Corre, corre, corre Vale, para, para, para Que me subo Corre, 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 corre Vámonos Vámonos a PEA por Pablo No Hemos venido al HP Hemos venido al HPG Al HPG de Grove Street Y pues vente al HP, hermano Porque está todo el mundo aquí, hermano ¡Es a craft! Muchas gracias por esos 50 ligazos, bro ¿Por qué coño? ¿Por qué coño la gente está spawneando en la hierba, tío? ¿Qué cosa más? Hoy está bugueado el HPG, tío Bueno, me voy a ir de aquí Que no quiero que me valen por NRL, tío Gracias Nada, pues los 150 Dale, se tira al agua Este es tonto, este es tonto De verdad se ha tirado al agua Qué tonto es este hombre Este quiere morir Es que es tonto, tío ¿Para qué coño se tira al agua? Qué hombre más subnormal, hermano Ya está, tú Qué hombre más tonto, tío Ya está, tú Salvao Qué hombre más conozco arma, tío Y se tira al agua Es que de verdad Que el retraso mental Que tiene la gente Tú en este juego Es trombólico, hermano Es trombólico, hermano Mírale ahí En el agua, tú Parece la sirenita, tío No me jodas Yo generé la complejao De la sirenita ¡Ah! Ahí no Aquí te hago y todo Muy buena, Luca Bienvenido, pana Vámonos, tío A seguir haciendo el reco Venga Iros a seguir vosotros Y acabar ya, tío Y haceros ya la puta arma, tío Nosotros nos quedamos aquí A cambiar a este juego A ver un poquito a los Lancaster Reventadle el coche Está roto, ¿no? Sí Ahora sí ¿Seguro? Vuelven, vuelven, eh Vuelven al paint Vuelven al paint Pa' abajo, pa' abajo Las ratas contra los Lancaster Estos de mierda, hermano Que son más malos Los cabrones Son más mancos Esos maricones, tío Se van a ir a otro lado, tío ¿Y de qué? Nacho Nacho Maricones, ya los hemos pillado Mira aquí Venga, muérete Tú te mueres el primero Venga, tú pa' tu casa Mira el Lancaster Como pa'usea Siempre pa'useando Esa rata, tío Hay mozón Reportar 4-6 Pa'usear Pa'usea por evadir Vuelven al maricón Madre mía La que se está liando De repente, eh El puto Lancaster Chavales Todos los que tenéis Tienen El apellido este de Lancaster Son una banda de maricones pauseros Ya los veis, hermano Que van de vacilones Disparando Haciendo SR Y luego míralos A los maricones pauseaditos, hermano Pues aquí nos vamos a quedar, hermano Aquí nos vamos a quedar Chateado el Lancaster Como bien rata que son Los Lancaster Así que por nada A buscar otro Lancaster Y otros maricones Mírale, mírale Mírale Chitea, chitea Chiteala, maricón ¿Cuánto pin tienes? El coche, tío Soy bogos, tío Que quite el Oscar Que quite, quitea Quitea, Oscar Oscar, quitea, quitea Buena, buena Ese tiro que manda, loco El dueño del coche Que quite, cabrón Oscar Si sois tontos Dejáis el coche abierto, tío Soy meca Es verdad que es meca Mírale, la rata Maricona Pausera Quitera Anda su puta madre Oscar Confiamos en ti Oscar Como te sancionen por ahí Me parto de la... Aceptar Protección Qué la guardaputa Qué ratas son los Lancaster, tío Vaya niños ratos Más ratones, tío Que van haciendo SR Y luego, mira O pausean Quitean Qué decepción de familia Lancaster, tío Mira que conocí A algún que otro Lancaster Que era... Que era bueno, eh Buena gente Pero este es un maricón, hermano A partir de ahora Los Lancaster en guerra, chavales Al Lancaster que veamos Lancaster que matamos Fuera Antes solo los tirábamos Cuando nos aburríamos Ahora siempre Se van a cagar Son los tontos Porque son amigos Son de los Martinelli Encima Me sudo la polla Quienes sean los Martinelli Esos también los vamos a matar Por ratas Oye, ¿de dónde coño Se ha ido el Oscar, hermano? Anarnia Su puta madre, tú Es que aquí hay un tonto Que me está intentando Atropellar todo el rato, tío Me voy a cagar en tu puta Escúchame Va un Lowrider Va un Lowrider Al Pain de Temple Blanco Pegarle, hermano Matarlo, tío Tienen nada de vida Hasta un toque La rata esa de mierda, tío No me coge Me intenta atropellar dos veces La rata de mierda La han matado Ahora muerto, sí Espérate, por tonto Dile, dile, escucha Escucha, mira, espérate Espérate No, no acepte muerte Que te va a decir una cosa un niño Así que haces Atropellando pedazo de rata De retrasadamente ¿Por qué hacen estos? ¿De qué coño vas? Vas intentando Atropellarme Tú eres Tonto, chaval Se me cuida Ayúdenme Remátalo si quieres Tu casa, gilipollas Ven aquí Me atropella, tío Me intenta atropellar Bueno, espérate Que... No, pero que vamos con el coche No, pero... Vamos, vamos Venga, venga Mételo para atrás Qué grande el Ivo Qué grande es el Ivo, tío Tengo una puta Puta, le he quitado el chaleco, eh Vale Tiene un reductor de la hostia, tú Muerto Tonto, golondrón Espérate, el otro ¿Cuánto pin tiene este? 213 213, vale Maricones Que se van Vienen aquí de chulos Con EDCs, hermano Uy, para tu casa Tonto Tonto Y encima Acepto protección Espérate Que yo ya quedarme aquí A que este respawné Hombre Este va a cabear Hombre, este El de la EF ha muerto aquí, además Este hombre, vamos Maricones, tío Solo se van a titear Mirando la rata esta, tú ¿Cuánto pin tiene? Eh, no lo sé Cubo, te sancionan Te sancionan Oscar Buena Oscar ¿Cuánto pin tiene este pavo, tío? Eh, espérate Que te lo di un mero en un momento Eh, 144 Te lo follas Sí, pero mira como corre, tío Claro, jugando animación Esto es que... Qué maricones, tío ¿Cuánto maricón hay, tío? Repórtale Sí, por bubedar animación Hay que aprovechar Que haya admins, coño Nada, eh Que no le pillamos Que no le vamos a pillar En la vida El pavo este, tú Si va más rápido andando Que yo corriendo No me jodas Nada, nada Yo paso de seguirle ¿Y cuál es su puta idea? Yo qué sé A la piba esta A la piba esta No, la piste A la piste La piste La piba A la piba, tú Que está un toque La piba esta Está un toquecito Pablo, por favor Uy, ¿quién es este, tonto? Venga, brincar ante mí, cabrón Toma No sé cuánto pin tiene este, pavo ¿Cuánto pin tiene el 606? 606 Sí ¿Cuál es? 606 100 de pin tiene ¿Has matado a la piba? ¿O se te ha escapado? ¿Quién es este? Ah, aquí está el pibe Ven aquí, bobo Pero deja de correr Que tienes una EDC, tío Que yo tengo una escopeta A tomar por culo Pausea, Ignacio Maricón Que vienes aquí A defender a los maricones Esto y te vas a caber a bobo ¿Quién es Niki esta? El Sabana lo tiró el Anthony este Que ha volcado ¿Tienes la Niki esta, tú? Muerto Madre, madre Hay uno que le he reventado Madre mía La que se está liando de repente, ¿no? Mejor, ¿no? Son Cuidado con los del helicóptero, chavales Tú, chavales Estoy súper jodido, ¿eh? Ojalá Estamos para abajo Vale, aún no le he reventado Buah, buah Me revientan, ¿eh? Oye, que me matan Ya está, corre, corre Madre, pero ¿dónde estáis? Si ya no hay gente De vosotros Y sí, estamos aquí abajo, cabrón Que histiáticos Me van a matar, tío Me habéis dejado todo vendido, chaval No, que no Corre, corre Vamos Ya ves que sí me habéis dejado todo vendido Madre mía Pobrecito el look a este, tú No, al Christian Peele no le des Ya Ya, yo te he escuchado antes Pero que estoy a 20 de vida, chavales Que no puedo hacer nada yo contra 7 personas ¿Dónde están? Eh, nos estamos dándole Vamos aquí abajo Pues veo, veo Yo soy el verde este Al Marcos Vale, 94 de ping Y no le baja, tú ¿Dónde está el... ¿Dónde estás? Aquí, aquí estoy Dame chaleco Detrás tu ya Aquí, aquí, aquí Dame 400 también Uy, a 12 segundos Toma Cuidado, viene un coche Hay un coche azul ahí No sé si quiere ver de tu amigo No Bueno, que esta mansión es nuestra, ¿no? Se nota, ¿no? Que es nuestra Mira, a este le pega una paliza al suelo, hermano No, no, este no es Este no es Ya, 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 ya Hay uno Cuidado con el del helicóptero, chavales Que va a atropellar Tú, reportar Eh, 52 Madre mía Tú, han venido aquí a defender Todo la base Y se han comido una polla ID de Lely, 52 Reportarle Pobre atropella Pues ya está Esta base es nuestra, venga Oye, ¿y si nos vamos a otro lado? Ok, que ya me aburro de matar a estos maricas Aquí hay, aquí hay, en la pizzería de Grobe Aquí hay un ladrón Ladrón, 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 ladrón 6, 6, 9, 1, 6, 9, 1 Tú, la ID de 6, 9, 1 Dime cuánto pin tiene 235 235, vale Maricón Madrón de mierda Hijo de puta Pausea Que tú vas a sienta la cabeza Ahora Qué maricón, tío La verdad ¡Qué maricón! ¡Use de mierda! Aquí hay una persona un poco rata Rata-ta-ta Que decía Me ha empezado a insultar antes Y no sé ni quién coño es Así que Ahora le voy a reventar la cabeza ¿Cuánto pin tiene? 180 Pero no me des a mí, chico No te he dado a ti Tú, ¿cómo corre, no? Esta rata Tú, ¿cómo corre, madre, madre, madre? No, pero, chico Este pibe no tendrá No será Forrest Gump El pavo este, chico Toma, ahí le he dado Ahí le he cascado Ahí, genotito Que vienes insultando Toma, gilipollas Para que vuelvas Toma, gilipollas Madre, madre, madre Que recibe, que recibe, tú Claro, que recibe Va a venir insultando Una pedazo de maricón Pueda de maricón Buitre de mierda Cuidado con el Andrew ese ¿El Andrew este quién es? No sé Alguien aquí hay que matar, tú A este No, la está chiteando Qué puto asco, tío ¿El Andrew, no? Sí ¿Cuánto ping tiene? Ya ves que si la está chiteando A ver, a lo mejor es que tiene mucho de ping Que tiene 137, bro Que tiene 137 ¿Quién? ¿El Andrew? Sí No, si el Act One este, tío Que sí Menudo chito de mierda Tú ves a Lotto Ya Estoy yendo a por él Está un tiro de vida Está un tiro de vida Y ya está Hermano, pero es que vienen todos a por mí Primo Buah, me han pegado un tiro Me han reventado Tú, vienen todos a por mí Verde Sí Hijo de puta Hay uno reventadísimo aquí El payaso está medio muerto, eh Entro Nada, rechitero ¿Vale? Tenemos un chitero grabado Perfecto Ojo ahí Le he reventado al chitero este de mierda Bueno, chitero Que parece ser Que habría pauseado, supongo Ese es Cristian Ese es mi Cristian Venga, palomo Venga, pausea Vámonos Tú pauseando Solo sabes pausear, chaval Ese sí que es el chitero El de verde es un chitero Que flipa, chavales El federico este Nos está ayudando De repente Un pibe con una ADC Sale de la nada No sé quién es Nadie sabe quién es Que maricones, tío Solo saben correr Los ratas, tío ¿Qué pasa? Ahora que estamos en igualdad de condiciones Ya no Ahora corre, ¿no? Porque como nos hemos empezado a reventar Pues son mazos de gays Oye, ¿qué haces disparando a mi compa, tío? Bueno, a ver Toma, gilipollas Ahora sí que puedo ¿Uno con ADC muerto? Antes no podía Ya está, gracias, bro Venga, pausea, rata de mierda Hija de puta Mira cómo hago pausear A los de tu banda Otito Otro de mierda Maricón Que eres más rata Vas a venir aquí insultando A partir de ahora Tu banda va a ser una banda De los verdes, hermano A partir de ahora Voy a hacer los focus No sabes Tú no sabes lo que es Y si eso te pasa a morir de chulo, cabrón Tú no sabes lo que es Tenerme a mí de enemigo, chaval Te vas a deprimir Solo te digo eso Oye, que me matan, ¿eh? Escúchame Me está dando con la M4 el cabrón Y estoy mazo de tocado Yo no puedo entrar, ¿eh? Consumir medicamentos ¿De dónde eres? Soy de España, bro Que todo el mundo sabe jugar así, cabrón Bueno, escúchame Hemos matado al de la DC No, no Se pone a pausear como una ratilla Que eres tonto, tío ¿Vas a jugar atropellando? Vas a jugar atropellando, tío Que pago más rata, tío Me ha matado Me ha matado Aquí hay unos chiteros Que la están chiteando De una manera loca Hola, hola, hola Que hijos de puta, ¿eh? ¿Vamos a reparar o qué? Vete Venga, vamos a reparar Hermano, esos son los chiteros de mierda Los maricones esos, tío Ojalá venga un admin Y les meta en R por el culo, hermano Marihuana Eie Dale, marihuana Toma Eie Aceptar Consumible Robándole marihuanas a los maricones Y encima les vamos a dejar sin vino en el bar Porque somos unos borrachos, chavales Ven conmigo, Pablo Guárdale al cuchillo y ven conmigo, Pablo Guarda Vamos a robarle a los perros estos de esta base Esta era mi antigua base hace milenios, tío Que recuerdo ese cubo Sí, la verdad Conto de silence The silence in the house Vamos Métete Vamos a cenar una pizza De pepperoni Métete Voy Ven, por aquí abajo Tiene mazo de cosas Escúchame, ya solo por tocar los huevos Le quitamos todo de la nevera, ¿eh? Aquí, aquí Aquí, 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 Pablo, aquí Mira el mano todo lo que tiene Heladera Heladera Sacar Cerveza No puedes sacar cosas de esta heladera Me han estafado, tío Me han estafado, tío Me han estafado durísimo, tío Me lo ponen Me dejan abrirla Pero no me dejan sacar cosas ¿Por qué? Pues no lo sé ¿Y por qué coño no te dejan, tío? No sé ¿Por qué mi puta heladera así, tío? Me cago en sus muertos Por mi heladera es de los chinos, tío Os podéis un saludo aquí Para el señor Florencio Florencia Grande, luego Muy grande ahí Pasándose ¡Un Oscar! ¡Dios! Puto Oscar de mierda Que chupapollas, tío ¿Tú qué haces, gente? ¿Le ha roto el coche al Oscar? Otro, otro con lo de Cierrate Uno, cierrate cariño Ábrete cariño Y el otro, cierrate guarra, tío ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué os pasa? Ah, tío Le hemos dejado cerrado al chavales ¡Qué duro, tío! ¡Qué asco! Último clip del vídeo, chavales Espero que os haya gustado